Con el objetivo de brindarle a los colegiados y sus familiares exámenes médicos a precios accesibles, el Fondo de Mutualidad y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica realizaron el pasado sábado 19 de noviembre la Feria de la Salud. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que todos los colegiados se acerquen a este tipo de eventos que realmente son muy importantes y muy beneficiosos. Y no solo eso, también el Fondo Mutualidad presta para quien ahí necesite comprarse algo y no tenga el dinero a la mano con tasas preferenciales muy competitivas y creo que es una muy bonita oportunidad. Felicidades a Colper por esta organización. En general la feria es muy productiva, muy bonita y aprovecha uno para venir a compartir con la familia, en este caso con mi mamá y encontrarme aquí con colegiados que tengo rato de no ver, aparte de los colaboradores del colegio que son súper amables y nos atienden con todo el cariño del mundo. Así que muchísimas gracias por este espacio para la salud que es muy importante. Los asistentes disfrutaron de servicios de laboratorio, odometría, citología, odontología y óptica, entre otros. Además recibieron regalías de los patrocinadores.